Hola a todas, todos y todes. Hoy nos encontramos nuevamente en una jornada más de protesta. Vamos en el día 43 desde el estallido. Y como pueden ver, esto no ha decaído para nada. El día de hoy podemos ver varias intervenciones que han hecho grupos feministas, que nació acá en Chile, que fue impulsado por la tesis, y que en menos de una semana ya ha dado la vuelta a todo el mundo. Así que en la jornada de hoy, ¡acompáñennos! ¡Que nos gusta por nacer! Y nuestro castigo es la violencia que no es. El patriarcado es un juez que nos gusta por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. El feminicidio, impunidad para mi asesino. Es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú, el violador eres tú. No es que tranquila, niña y no serte, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sorriente, me da tu amante carabinero. El violador eres tú, el violador eres tú. El violador eres tú, el violador eres tú. 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 El violador eres tú.